El señor diputado Daniel Arroyo. Tiene la palabra el señor diputado Daniel Arroyo. Gracias, señor presidente. Voy a ser verdaderamente breve. En primer lugar, marcar la satisfacción por votar una ley del siglo XXI, una ley de promoción de la economía del conocimiento. Vamos a acompañar la iniciativa. En particular, plantearemos algunas cuestiones, pero en términos generales estamos muy contentos de acompañar una ley del siglo XXI en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Una ley que va más allá de la promoción de la industria del software y que se extiende a otras áreas del conocimiento, claramente. Incorporar la industria audiovisual, la biotecnología, la nanotecnología, la inteligencia artificial, robótica, la industria aeroespacial o satelital, claramente no sólo es para dónde tiene que ir la Argentina, sino es una manera de crear empleo y los datos que han dado parte de los diputados preopinantes marcan que por acá pasa parte del empleo en la Argentina. Los incentivos fiscales que se plantean, la incorporación efectiva de las MIPIMES, el aporte de un fondo fiduciario para el desarrollo de un capital emprendedor, también claramente van en esa orientación. Es por acá, sin dudas, por donde tiene que avanzar la Argentina. Pero en ese contexto quisiera plantear simplemente algunos contrastes puntuales. El primero es que en el Plan Nacional de Educación Digital, en el 2018 el presupuesto de la Argentina fue 4.000 millones de pesos, este año es 1.428, bajó 58% sin contar la inflación. Que en el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, 2018 4.900 millones, este año 3.400 millones, baja 28% sin entender que además hay 50% de inflación este año. Que claramente el presupuesto de ciencia y tecnología solo aumenta un 12% este año, cuando la inflación es cerca del 50%. Quiero decir que más allá de la buena iniciativa de la ley, es evidente que se está dando en un contexto de recortes, de achique, y donde no se está priorizando ni la industria digital, ni la ciencia y tecnología, sino que al revés, forma parte del recorte importante. Quiero hacer una última observación breve, y es que está claro que acá se crea empleo, pero se crea una parte del empleo en la Argentina. La Argentina también es siglo XX, también es siglo XIX. No hay manera de que haya un desarrollo real del país si además no se fomenta la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, los generadores de empleo masivo para un país que tiene un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, 24% de desocupación de los jóvenes y hoy seguramente cerca de 35% de pobreza. Es indudable que es una buena ley, es indudable que es una buena iniciativa, pero queremos alertar sobre el riesgo de gobernar con un solo ojo, de mirar una parte de la Argentina. Acá hace falta un plan estratégico de verdad, un plan estratégico de desarrollo que incorpore a los que están afuera, que son muchos más que los que están adentro en la Argentina. Cierro, termino, señor presidente, diciendo que vamos a acompañar de verdad una ley que estamos conformes del siglo XXI, pero que nadie debería creer que esto va a dar vuelta a la realidad social argentina, que solo es por acá, es por acá más mercado interno, más construcción, textil, comercio, metal mecánico, más crecimiento del plan Progresar, más derecho al primer empleo, más desarrollo de las economías regionales. Saludamos fervorosamente el desarrollo de la economía del conocimiento y una ley que va en ese lado. Ahora, claramente, si no hacemos todo el resto, si no miramos las economías regionales, si no miramos el siglo XX y el siglo XIX, vamos a gobernar con un solo ojo, va a ser una Argentina de tres velocidades, de una que va muy bien y de dos que la miran desde afuera. Vamos a acompañar la iniciativa claramente y vamos a plantear en particular algunas observaciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Arroyo. Gracias, señor diputado Arroyo.